¿Qué es la Navidad? Un reparto espléndido para una película que podría calificarse de drama con terror o terror con drama. La historia de estas dos hermanas en los años 50, una de ellas con agarrofobia, ya sabéis, que no pueden salir de la casa, el personaje de Macarena Gómez, que por una circunstancia dada va a ver cómo un hombre, un vecino, va a tener que entrar en su casa por un accidente y esto va a convertir todo en una auténtica tragedia, hace que el espectador desde el inicio hasta el final esté sujeto a su butaca con algún que otro susto. Película para los amantes de género, fundamentalmente, para los que creen que aquí no se puede hacer este tipo de cine y a los que les gusta ese puntito de Stephen King porque tiene algo de eso. Así que es una película recomendable, insisto, aunque estemos en Navidad, a veces un poco de sangre o de terror, tampoco está mal. Un 6.